Nos encontramos en la Casa de la Cultura Isidora Díaz de Acevedo, un espacio donde durante años se han formado grandes artistas que han dejado en alto al municipio. Hoy presentamos a su nuevo director, el profesor Edison Guzmán. Profe, bienvenido. ¿Y cómo se ha sentido en este nuevo cargo y por qué Zapatoca? Bueno, muchas gracias Andrea por la invitación a esta entrevista. ¿Cómo me he sentido? Bueno, muy bien. Desde que yo estoy haciendo música, siempre me siento muy bien y muy agradecido con toda la comunidad de Zapatoca por esta aceptación que yo he tenido durante ya un mes y medio aquí trabajando. ¿Por qué Zapatoca? No, pues como les decía, para mí no hay distinto, distingo de ciudad, de si es una ciudad, si es un pueblo. Lo importante es desarrollar los procesos musicales dentro de cualquier comunidad, no importa si es aquí en Bogotá o Leticia o Zapatoca. Lo importante es hacer el proceso de desarrollo musical. Bueno, profe, ¿quién es Edison Guzmán? Háblenos un poco de usted. Bueno, Edison Guzmán es un profesor de música. Yo fui a ingresar al conservatorio El Tolima, luego estudié la pedagogía musical con la Universidad de Caldas, trabajé en Bogotá como músico de la banda sinfónica La Policía, luego me fui a Europa. Estuve tocando durante 10 años en diferentes países por Europa, en Israel, bueno, en toda Europa. Estuve también por Estados Unidos. Luego ya hice estudiar en el conservatorio Royal de Bruselas hasta el segundo año. Luego ya cumplí unas metas, digamos, en Europa. Regresé a Colombia, estuve 10 años trabajando en Barranquilla, en la Escuela de Artes y Tradiciones de Barranquilla. Con el magisterio también trabajé unos años. Y siempre, pues, haciendo música, luego, pues, fui llamado aquí ya a Zapatoca y, bueno, aquí estamos aportando para el arte y la cultura de Zapatoca. Profe, ¿cuántos estudiantes maneja la Casa de la Cultura? ¿Qué grupos hay y de qué edades? En este momento tenemos 50, perdón, 152 estudiantes inscritos. Hay grupos de tambores del caribe colombiano, hay grupos de cuerdas pulsadas para adultos, cuerdas pulsadas para niños. Tenemos cuerdas frotadas, violín, viola, chelo y contrabajo. Tenemos la banda de vientos de Zapatoca. Tenemos los coros, que es, todavía, bueno, ahí estamos arrancando el grupo. Tenemos clases de teoría musical, que son muy importantes. Tenemos también los grupos de piano. Y, bueno, ahí conformamos ya prácticamente casi todos los instrumentos de la gran orquesta. Más o menos, ¿cuál es el rango de edad que se maneja con los estudiantes de la Casa de la Cultura? ¿Y qué horarios tienen? Los rangos de edad, pues, casi que todos, con excepción de los adultos, que, pues, solamente tenemos adultos en cuerdas pulsadas para adultos y la banda de vientos. Entonces, aprovecho para hacer una invitación a todos aquellos músicos que, que de vieja data, que han hecho parte y han hecho grande la banda municipal de Zapatoca, de la Casa de la Cultura, a que se integren porque en la banda de vientos no hay edad. Pueden venir con su instrumento a participar, aquellos que son músicos y que les gusta hacer música. Entonces, aquí están bienvenidos para participar. En esos dos grupos no hay límite de edad. Podemos integrar niños como adultos para que participen. Profe, ¿qué proyectos se tiene planeado desarrollar a corto plazo? Bueno, a corto plazo y a largo plazo, yo tengo muchos proyectos, pues, estamos ya iniciando con, pues, el grupo de los tambores, lo iniciamos en esta, en esta, en este proceso conmigo, queremos desarrollar fuertemente los coros. Yo sé que esta ciudad también es muy importante a nivel nacional, a nivel de coros también. La banda tiene que ser el grupo insignia de Zapatoca, la banda de vientos. Tenemos que llevarla al mejor nivel para participar en diferentes eventos a nivel nacional. En todos los lugares donde haya presentaciones o festivales tenemos que participar. Entonces, es uno de los grandes proyectos a corto y largo plazo. Por el momento es desarrollar todos los procesos, seguir con los procesos con los niños. Ellos están muy, muy motivados, muy contentos, trabajando en ese ámbito y en ese ideal que es avanzar en lo musical. Y que, pues, usted sabe que la música trae muchos beneficios para los niños y para la comunidad en general. Profe, las personas que cumplan un horario y que no puedan acceder a esas clases en la mañana o en la tarde, ¿qué alternativas tienen los que quieren hacer parte de la Casa de la Cultura? Bueno, sí, hay algunas alternativas, por ejemplo, para los adultos, como les decía, los horarios empezamos con los niños desde las 2 de la tarde, pero para aquellos adultos que no puedan por cuestión de trabajo, pues, les ofrecemos el grupo de cuerdas pulsadas a partir de las 6 de la tarde y aquellos músicos que ya toquen algún instrumento, pues, podemos hacer ensayos y avanzar en las horas de la noche. Yo, aparte de los procesos que se están desarrollando en la Casa de la Cultura, pues, también hemos creado ya un cuarteto de saxofones. Hace parte de la Casa de la Cultura, obviamente, pero en horarios donde los adultos puedan asistir en la noche, quiere decir 7, 8, yo termino mi horario hasta las 7 de la noche normalmente, pero luego seguimos con esos diferentes grupos trabajando hasta las altas horas de la noche, casi todos los días. Bueno, profe, muchísimas gracias por toda la información y, por último, déjenos una invitación a toda la comunidad. Sí, muchas gracias primero por la invitación, gracias Andrea, gracias mi querido camarógrafo. La invitación es que vamos a estar invitando a toda la comunidad para los diferentes procesos que se desarrollan aquí en la Casa de la Cultura. Y, por último, invitamos a todos los niños a que hagan parte, que se sumen a este proceso. Bueno, por ejemplo, el jueves pasado se realizó aquí la primera presentación, digamos, dentro del proceso de la Casa de la Cultura, donde presentamos los diferentes grupos que hacen parte de la misma. Y, en ese mismo sentido, pues, vamos a estar invitando a toda la comunidad de Zapatoca para que se integren a estas actividades que organiza la Casa de la Cultura en cabeza del señor alcalde y todo su gabinete. Gracias.